¡Pero señor Psyche! Soy un panda. Mira como vuelo Sentí que toqué el suelo Y no me equivoqué Ya estoy en directo, eh Ya estoy en directo 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 Sí, vale ¿Qué letras hay? Después me lo escribes por WhatsApp y te digo Surco ¿De tres letras? Ah, vale Ah, bueno Tendría que pensarlo ¿Vos lo pusiste? ¿Uso? ¿Y eso que no lo tenía delante? ¿Qué? Venga, con mi ex novia hacía un montón de rollos de eso Le encantaban Tiene una corredera verde por aquí va No Ah, yo también No 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 tiene pinta No 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 o algo. Vamos al tomate, donde quise ir. Como es la primera, vamos para la Zeta. Si, algo vi. En plan, no he visto la cabeza, pero he visto que había una grieta ahí o algo. Nos picamos aquí a gustísimo, le echamos un poco de cubo y para Retail. Ok. Oh, no puedo oro. Tiene que haber gente, si. Tiene que haber gente aquí. Tiene el jugo gordo de aquí. Aparezcan allí, en 150. Es donde haga la limpieza. En el cofre. Aquí no, en el otro. Están las antenas, el otro. Ah, que me lo quitaste. La polla. No lo crees ni tú. Pero si lo reventé, loco. Tengo mandas yo. Tengo una paliza. Tengo una paliza. Tengo una paliza o algo. Que no tiene pinta. Tic-tac, tic-tac. No, no. A mi no han dicho nada. No sé si estará Kevin mirando directo. Eh, gente volando No hay pa' que hay, hijos de puta Cayeron aquí abajo, cayeron aquí abajo Cayeron a la izquierda Pues déjamelo Ah, no eran muy buenos tampoco Cuando te beses Vamos a Sogón Sí, hay gente de Sogón Dios, menos mal me he ido por mirar, ¿sabes? Lleva dos balas No, cabrón, no quería tirárselo todavía Está el compa ahí, eh ¿Qué fue? Yo Ustedes hay un niño No, a lo moa es ¿Quieres balar no es eh? ¿Quieres balar? ¡Eh coche! ¡No no vayas hija de puta! ¡Ah! Era un random y le pete el coche sin querer porque estaba una bala el coche, llevo full arma, cabrón, no puedo llevar al bidón este. Yo tampoco, vamos a hacer hoy. Hay gente que van. ¿Qué pasó cerca eh? No, pero mira, caer más lejos sí podéis. Putos cagados. ¡Eh! Lo pasaron tarde. No sé si es igualdad. ¡Ahí todo! ¡Hola Luis! ¿Cómo estás? Mi primo. Que han llegado, o sea en plan pasaron directo un minuto tarde. Ya, ya, ya. ¿Por qué salto? No le di por qué salto. Están ahí en la antena y arriba de la montaña. Sí, pero se tiraron medio en picado. Nos matéis, cabrona. Nos matéis, cabrona. ¿Y ve? No me ha muerto aquí. Muerto del Mac 10. No me ha muerto aquí. No me ha muerto aquí. Ya, ya. Ah, vale. Me voy a echar el mini, pero sí. Están allá. Vean, en el cubito ese. Bien, te vi en ronda. ¿Que vienes a ronda, Luis? ¿Vienes a ronda? A verme. mmmm sorbete, yo siempre llevo prioridad a escudo no se yo siempre doy prioridad, siempre, para evitarme de líos y de tal, oye pues gasté muchísima madera en los pvp estos 400, el maquis se lo looteaste? morir aquí debajo de la antena, perfecto, ya está looteado nos quedan 10 en NO, tiene pinta de que ha habido gente te lanzo, te lanzo vamos a meternos aquí un momento para buscar el directo de esta gente, pero si acaso si tiene validez y tal ya han jugado una, creo y todo si, si, ya han jugado una y es verdad que las acaban de matar, acaban de morir una en la segunda no, en plan, vi como, vi, lo eché en un directo un poco para atrás porque vi que acababan de, acaban de empezar, eh, hay uno aquí de vos, en plan aquí al lado muerto me pego en mi paso otro, ¿sabes? déjame, eh, eh, dos minutos, un minuto, bueno déjame dos minutos hay un escudo aguarda ahí, el cajón ya, como he pegado el snipas y más minis aquí, eh, bien muy bien, no te me pego el snipas eh, aquí ah, voy a dejar el escudo aguarda, voy a pillar el snipers ah, va a llegar la 2-10 ah, vale ah, esto es más cerca, o... ¿alguien va a intentar pegar un cohete? Listo, pues vamos por los otros Si, y quiero que la consuelo como el culo Lo otro lo tienes ahí abajo, ¿eh? Bien, bien Win, y 8 kills The aliens used this command to view the medium, then the city, pero que, que dice? es este? ah vale que no, ah los mataron, top 25 con una kill de momento 25 y una y no les enseñaron así que 25 y una y la de antes voy llegándolo así que la de antes fue 21 y 2 y esto en puntuación es 25 y 21 son 8, van 16 y 3 19 y nosotros llevamos 36 más lo tenemos que hacer para que nos ganen a ver si superamos los 100 puntos no, tampoco es tan difícil ahora esto que te llevas la pila de ronda? si, me llevo la pila de ronda Luis a donde me la llevo si no? la dejo por ahí en el avión a ver si a ver si a ver si me dejas jugar? si Luis te dejo jugar claro, como no te voy a dejar jugar Luis por dios que eres mi primo si tu madre te deja yo te dejo obviamente voy, o sea lo intento pero cabrón, no habías dado ni una bala no habías dado ni una bala cabrón yo pensé que estaba tocado, le metí la escopeta a 80 y no murió y yo, tío coño, pero yo lo supuse, digo, coño, estabais disparando manco cabrón y encima me remata, sabes que es lo peor si, si, mas o menos no, ya no llegamos a los 100 puntos ni que coñer ya no, ya no, ya no, ya no lo hubo si, mas o menos y eso, entonces, no te voy a dejar no, ya no, ya no lo hubo y luego te vas uno ya no, ya no. pero que lo hubo Están en pisos ellos. Vamos a repetir Gracie, sí, pero esta vez hay más, quiero más comunicación. Uno de ellos acaba de morir, y el otro también, top 27.6, ya hemos ganado, creo, 14, yo creo que ya hemos ganado, ok, cayó uno en gasolinera, y el otro también es muy pesado, no hay nada más, no hay nada más. Gracias. Uy, te caíste. ¿Hay algo para mí, o todo para ti? Muy bien la corredera. Tengo que finalizar el mal equipo competitivo. No, eso sí que no. Mi primo, que si le dejo unirse a mi equipo, me ha comprendido. Ahora mismo no tengo equipo. Esto que estoy haciendo es porque Mercedes es colega mía. Pero no tenemos ningún equipo junto, ni nada. Soy bueno. Yo no digo que no sea bueno, Luis. Yo tengo un bote. Un buen equipo. No. Mi equipo. Y yo tengo un asojo. No hay hay que decirle. No hay que decirle. No hay que decirle y no estoy en la parada. Tú no has ganado, si es que nadie ha ganado. No hay que decirle. Si no hay que decirle, sí no hay que decirle. No hay que decirle. No hay que decirle a mi equipo. Pero no hay que decirle. Créalos, soy bueno, créalo, ¿cómo que lo creen? No, no, no he llevado pasos. Fuímonos. Un día haces un directo conmigo. Vale, ya hago un directo contigo. Nada, era para marcar un drop que cayó en E. Hay cofre aquí. Sí, dispara, dispara. No, 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 no. No, pues nada más que dejarte estocados los dos, porque si no... Ahí está el drop allá abajo. Sí, me voy a poner el drop, eh. Espérate, no dispares. Espérate. 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 Ey, que no le da las balas. Pulota esta gente, eh. Vamos para arriba, pero se parte de mi, lo están picando ¿eh? Uy, fallé hermano, la que acabo de fallar ¿Están los dos ahí? Una a la izquierda y otra a la derecha Tengo una cama, si quieres nos vamos para atrás Vente para acá Me quedé sin materiales Tengo una cama Tengo una cama 50, 90, 20 Nada más ni se izquierda o ni se izquierda Bajaron ¿eh? Están en el río Bajaron Tengo una cama Nooo, se va a ir a un poco al otro lado de hoy. ¿O se duro en la montaña? ¿Qué skin te van? ¿Está aquí? Espera, aquí tengo uno. Yo tengo uno aquí a la izquierda. Ah, vale, sí, son esos, son esos. Pues mate a uno. Pues aquí al otro lado de la montaña hay más gente. No, vamos a intentar subir de aquí. No, 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 no. No, 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 no. Pero Izabala random con medio Si, casi, colegas Si Pero creo que se me perdió el loot de alguien Si, estaba buscando tu escar Y tu escar, loco No mal que va, no le doy tiempo a cogerla Ah, claro, el plan se habrá movido Y no sé dónde está ahora Anda, anda Es que, cabrón, me tenías que haber hecho caso Que en plan, él no me había visto a mí En cuanto tú, te pusiera a piquearte con el fusil Yo le he pegado ni paso por el lado, cabrón Pero ya te pusiste a rusear y ya pues El tío no piquea Uy Vaya 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 En la cabeza Sí Sí Seguramente Vaya 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 Gracias.